¡Gracias por ver el video! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café, ay, es café con vos Es café con vos En contexto Noventa y un votos a favor Cero en contra, cero atenciones, cero presente Se aprueba el artículo decimoquinto Y con ello se aprueba en forma unánime La reforma parcial a la constitución política De la República de Nicaragua Aprobación en la primera legislatura Y listo para enero Aprobable en la segunda legislatura De esta manera Ha muerto la República de Nicaragua Como la conocíamos Hasta Hoy al mediodía En asunto de tres horas y cuarenta minutos Los serviles De la Asamblea Porcina Guiados Por sus amos El criminal Ortega Y la patibularia Murillo Asesinaron Lo que antes era La República de Nicaragua Por órdenes Por órdenes de este par de criminales Que están en pantalla Esta fecha Queda Hoy 22 de noviembre Queda Escrita Con rabia Con dolor Con repudio Porque Han decidido Que nuestra nación Que se regía Bajo un contrato Jurídico Político Y social Como es la carta magna La constitución Fue Pulverizada Fue hecha añecos Desapareció A través de este acto Que es el último Últimos minutos De esa Infame Sesión Que celebraron hoy Los porcinos De la Asamblea Para complacer A Daniel Ortega Y Rosario Murillo Como lo dijimos En enfoques Más temprano Se trata De un golpe De estado En contra de La república De Nicaragua En contra De la constitución Es un golpe De estado Que Saca a Nicaragua De el estamento Jurídico Que teníamos Hasta ahora Y que nos ayudaba A entendernos Como nación Con los altos Y con los bajos Para convertirse En una Constitución Que ha elevado El totalitarismo A su más A su máxima expresión Con rango Constitucional Todo lo que se Aprobó Ahora Es La construcción De una Del totalitarismo Constitucional De una Constitución Que sea Adecuado A la voluntad A la visión Despótica Nepótica Corrupta Delincuencial Dictatorial Del tándem Siniestro Que encabezan El pervertido Lavador de dinero Y asesino Daniel Ortega Y la Trepadora Política Ahora con más Énfasis Digo Trepadora Política De poca monta Pero con mucha Astucia Hay que reconocerlo La Chintana Rosario Murillo Hoy 22 de noviembre La dictadura Ha cometido Una de las Peores Canalladas En contra De el pueblo De Nicaragua Y en contra De la república De Nicaragua Desde que Se convirtió O se independizó Y se convirtió E inició Su historia O su Trayectoria Como una Nación Como república Valga la redundancia Esa república Que conocíamos Con separación En los poderes Del estado Poder ejecutivo Poder judicial Poder electoral Poder legislativo Y por medio De la cual Ortega Y el frente Sandinista Llegó al poder Y antes de que Ortega volviera al poder Lamentablemente En el 2007 Doña Violeta En el 90 Alemán En el 96 Bolaños En el 2002 Esa república Ya no existe Y ya no existe Porque Esos cuatro poderes Quedan subordinados A un solo poder El poder Ejecutivo Y ya no son Poderes los demás Son órganos Que le sirven Y le obedecen De manera Perruna Y ciega A esta pareja Siniestra El estado Y la república Con independencia De poder del estado Que conocíamos Hasta el 2007 Reitero Ha pasado Al olvido Y ha abierto El camino Gracias a estos 91 Paneaguados Coprófagos De la dictadura A convertir Al estado En socialista Y revolucionario Y ha decidido Y ha decidido Que nuestra bandera La azul y blanco Sea siempre Acompañada Por el trapo rojo y negro Rojo de sangre Negro de muerte Porque lo han convertido Esta piara En un símbolo Nacional Fíjense ustedes Que irónico Que doloroso En 3 horas Y 40 minutos Pero antes De eso En un asunto De 48 horas En 48 horas Los 91 Porcinos Votaron Por esta destrucción Por este Este Aniquilamiento De la república De Nicaragua A través de Dinamina La La demolición De la De la constitución Anterior 48 horas Para leer Si es que lo leyeron Si es que lo leyeron Tengo mis dudas De que si todos Lo leyeron Lo que estaban haciendo El documento Que mandó Ortega En 48 horas Ya estaban listos Para decir Si Aquí estamos Para tocar el botón Porque para eso Nos paga usted O para eso Nos pagan ustedes En menos de 48 horas Todos estos Coprófagos Leales A la familia Dictatorial Al matrimonio Dictatorial A la dictadura Conyugal Aprobaron Eso que llaman Reforma Parcial Que en realidad Es Un destace Y una destrucción Absoluta De la constitución Se establece Que Murillo Puede ser Copresidenta Con Daniel De Con Daniel Ortega Copresidente Ambos Usurpadores Del poder E ilegítimos Y De esta manera Ella Llega Alcanzar O llegará Alcanzar Algo que Por los votos Y por la voluntad Del pueblo Jamás Hubiese Tenido La oportunidad De hacerlo Con esto Se legaliza El poder Que la patibularia Ha venido Ejerciendo De facto Y Se impone Además Como La sucesora De Ortega Y la que puede Decidir Quienes son Los vicepresidentes Y de esta manera Su favorito Para sucederlo Lógicamente Todos lo hemos visto Es el tenor Frustrado Laureano Ortega A quien han puesto A negociar Con China Y con Rusia El presente Y el futuro De Nicaragua Esta esquelética Esperpéntica Y espantosa Mujer Malvada Criminal Maléfica Se convierte En la jefa De todas las fuerzas Represoras De Nicaragua En la jefa De la guardia Sandinista En la jefa Del ejército Sandinista En la jefa De los paramilitares Sandinistas Que ya fueron Aprobados En la constitución Y en la jefa Del ministerio Del interior Sandinista Es decir La sucesión Dinástica Que no hallaban Como Sanjarla Han decidido Abrirse espacio De esta manera Han puesto En una enorme Pregunta Hacia donde va La iglesia católica En Nicaragua Porque Si por la víspera Se saque el día Lo que estamos viendo Es que Murillo No solamente Va a ser La que va a alcanzar El máximo cargo A la fuerza Por la usurpación Y a penca Como decimos Los nicaragüenses Sino que quiere ser También la sacerdotisa Del país Quiere ella Controlar El pensamiento El sentimiento La creencia La religiosidad De los nicaragüenses Y para eso Le dice En esa constitución Que mandó a aprobar A sus porcinos Que ningún sacerdote Puede a través De una homilía Pondrá en peligro La estabilidad De los nicaragüenses Y que ningún Órgano extranjero Va a incidir Con las organizaciones Religiosas Dígase Vaticano Llámese Una iglesia Evangélica O un movimiento Episcopal Internacional Un movimiento De iglesias Extranjeras Que quieran tener Sede en Nicaragua Como pasó Con el caso De Puertas De la Montaña La iglesia Verbo En algún momento Eso La sacerdotisa Quiere ser Ella No solamente Quiere ser La que esté Mangoneando El poder Político Jurídico Económico Social Sino que quiere También controlar El pensamiento El sentimiento La creencia La religiosidad Del nicaragüense Todo Absolutamente Todo Es decir Nicaragua Se ha convertido Poco a poco En la Corea Del Norte De las Américas Y hoy Que ustedes Me ven En este contexto Que me vi obligado A hacer Porque no es una fecha Cualquiera Ni ha pasado Cualquier cosa Han asesinado A nuestro país A nuestra república Mientras usted me ve Hay otra gente Que está Indiferente Como que no pasa nada ¿Qué vamos a hacer? Ni modo Echados Como quien dice A que esta es la suerte Y si nosotros Creíamos que esa es la suerte Pues cerremos Este caramanchel Y nos vamos Perdón Aquí En medio De todas estas acciones Abominables De las que hemos sido testigos También se convierten En un momentum En un momentum Para que los nicaragüenses Que queremos un cambio Aprovechemos la crisis Y este terrible acto De los siniestros De Ortega y Murillo Para convertirlos En una oportunidad Y entonces se convierte Esto En retos y tareas Que hacer Esto en primer lugar A las diversas fuerzas Que se han declarado Opositoras Ya sean en movimientos En organizaciones En concertaciones En confederaciones Movimientos empresariales La sociedad civil Esto es el llamado Para que De una vez por todas Se dejen Los encontronazos Las alas de pelo Y los Incones de ojos Entre ellos Para que se den cuenta De que La república Que han asesinado Debemos De resucitarla En el futuro Y tenemos que trabajar Lo más pronto posible Y con el mayor ahínco Para lograrlo Se trata de diseñar Una estrategia Que conlleve Al derrocamiento De la dictadura Sandinista Que encabezan Daniel Ortega Y Rosario Murillo Y en este momento Creo que es importante Y esto lo digo Con toda la seriedad Con la que trato De hablar Cuando se trata De situaciones Tan gravosas Como la que estamos Viendo Y la que estamos Experimentando Ningún Opositor De verdad En este momento Debe pensar Que en Nicaragua Hoy Mañana Dentro de un año Dentro de cuatro Dentro de cinco La situación Se va a solventar Con elecciones Porque eso ya No es posible Cualquiera Que hable de elecciones Anda perdido En el espacio No entendió Lo que pasó Porque ya Las elecciones No existen En Nicaragua Si quiere Participar Cualquier Organización O partido En elecciones En Nicaragua Debe hacerlo Bajo los fundamentos De esos Mamotretos Que aprobaron Hoy en primera Legislatura Y para eso Tienen que ser Revolucionarios Cristianos Cristianos Socialistas Y solidarios Entonces Eso ya no es Una elección Así que Cualquiera Cualquiera Que esté En un movimiento Político En una concertación En una confederación En un En una agrupación Como quieran Llamarle Cualquiera No puede Pensar Que en Nicaragua En el futuro Las cosas Se pueden Mejorar A través De Elecciones Porque eso Ya no es Posible Eso quedó Aniquilado Por la dictadura Esto ya se Debate Lógicamente Porque el país Ha sido secuestrado Entre totalitarismo Y libertad Ya no es un asunto De izquierdas Ni derechas Esto es Libertad O totalitarismo Libertad O dictadura Esto es libertad O despotismo Esto es libertad O esclavitud Lo otro Eso es En primer lugar Para los opositores Lo otro Es que la comunidad Internacional Ya no puede Ya no puede Seguir pensando En tratar Con paños Tibios Ni con guantes De seda Ni Con contemplaciones Y chinchineos A una dictadura Que le saca La lengua Y que se burla De ellos A como ha querido Y esto implica Ejercer acciones Y todas las presiones Inhabilitantes Para que este régimen Se dé cuenta Apuntar a los cimientos De la dictadura Asfixiarlos Económicamente De verdad Porque como dice Y eso lo esperamos Lógicamente El secretario de Estado Marco Rubio Que va a ocupar El cargo A partir del 20 de enero Aquel uyuyuy De que si se aprieta Con todo a Nicaragua A la dictadura de Nicaragua Viene más migrantes Que dijo Marco Rubio La migración Tiene un origen En las dictaduras Hay que acabar Con las dictaduras Para que se acabe La migración Y eso es en Cuba En Venezuela Y en Nicaragua Entonces ya La comunidad internacional Debe de dejar De chinchinear A la dictadura Y de creer Que si aprietan Con más fuerza Se va a poner peor Porque independientemente De como aprieten Se ha puesto peor Los defensores De derechos humanos Tercer punto En medio de todas Las dificultades Tienen El gran reto De continuar Argumentando Documentando Y compilando Toda la información Todo el sustento Toda La prueba Y el fundamento Para que la comunidad Internacional Siga viendo Como en Nicaragua Los derechos humanos Y las libertades Son aplastadas Y ahora Con esta Con este mamotreto Aprobado Simplemente No hay Espacio para derechos humanos Y van a tener derechos humanos Solamente los que respondan A los lineamientos De la dictadura Y por tanto Los derechos humanos Están Condicionados A la sumisión A bajar la cabeza A aceptar Que esta es la verdad Esta es la realidad Y no podemos hacer nada Y esos defensores De derechos humanos Que merecen Toda nuestra admiración Y nuestro respeto Porque lo han hecho Independientemente De las circunstancias De las dificultades Y que el camino Cuesta arriba Se pone más empinado Esos defensores De derechos humanos Tienen que tener A mano Toda esa documentación Para que la justicia Internacional La justicia penal Internacional Actúen contra Los criminales Daniel Ortega Rosario Murillo Y sus secuaces De la Camorra Sandinista En Nicaragua El otro punto Cuarto Los medios De comunicación Independientes Tenemos que seguir Haciendo Un esfuerzo Macro Un esfuerzo Mayúsculo Un esfuerzo Que nos Signifique El sacrificio Que tengamos Que hacer Para continuar Llevándole A los nicaragüenses Y al mundo La información Real Veraz La información Lo más cercana Posible A lo que vive El pueblo De Nicaragua A lo interno De nuestro país Toda esa información Que la dictadura Quiere esconder Bajo la alfombra Toda esa suciedad Que quiere Quitarla Del foco Público Para vender El país Fachada Toda esa información Nos corresponde A nosotros Seguirlo Haciendo Seguírsela Mostrando A los nicaragüenses Y al mundo Hoy De nuevo Nuestra República Ha sido Asesinada Ha muerto Nuestra República Porque Los Siniestros Ortega Y Murillo Han Decidido Que esa República Para ellos No Le significaba Mayor cosa Porque Lo que Han querido Construir Es una República Con una Constitución A su Medida A su Gusto Y a su Antojo Es un Enorme Reto Para los Opositores Para los Defensores De derechos Humanos Para nosotros Los periodistas Y para la Comunidad Internacional En lo que Corresponde A nosotros Cuenten Con nuestra Voz Con nuestro Esfuerzo Con nuestra Entrega Nuestro Sacrificio Nuestro Compromiso De lado A lado Creen que Han ganado Creen que Han ganado Y que Esto Ya es El puntillazo Final Pero Están Equivocados Están Equivocados Porque El pueblo El pueblo De Nicaragua En un silencio Que le asfixia Diario Va a volver A gritar Libertad Va a recuperar Su libertad Y nosotros Vamos a estar ahí Vamos a seguir aquí Y vamos a volver A Nicaragua Para contarlo Desde aquí Y para vivirlo Desde allá De eso Tengan Ustedes La plena Seguridad Y Graven Este programa Los Senutrios Y ustedes Amigos Que nos están Viendo siempre Y que quieren Una patria Siempre azul y blanco Los enterrados Serán ellos Como escribió En algún momento El doctor Danilo Aguirre Solís Bien Dele me gusta Al programa Recuerde Sus me gustas Son muy importantes Porque nos ubican Siempre dentro De los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno De sus me gustas Lo apreciamos muchísimo Así que Gracias por Siempre involucrarse En los me gustas Antes de que hoy Se aprobara Este mamotreto El subsecretario De Estado De Estados Unidos Brian Nichols Escribió esto En su cuenta De X Calificando De maniobra corrupta La reforma Que Ortega Mandó a aprobar En primera De la legislatura Hoy Está buscando Doña Deikel El mensaje Que en su cuenta De X Escribió El subsecretario Nichols Mientras lo encuentra Hoy hubo un pronunciamiento Previo A esa discusión Y aprobación Del mamotreto De Volker Torque El alto Comisionado De derechos humanos Para el alto Comisionado De Naciones Unidas Para los derechos humanos Veamos Cuál fue su mensaje El alto Comisionado Volker Torque Instó Hoy a los legisladores A rechazar Las propuestas De reformas Constitucionales Que podrían amenazar Aún más El Estado de Derecho Y agravar La crisis De derechos humanos En el país Si se adoptan Estos cambios Marcarán El fin De las libertades Fundamentales Y del Estado De Derecho En Nicaragua Erosionando Aún más Los ya frágiles Contrapesos Restantes Al poder Ejecutivo Señaló Torque Las propuestas Enviadas Ya ustedes saben Más o menos Cuáles son Y entonces Torque Dice que Las propuestas Enviadas Perdón Esta semana A la Asamblea Por Ortega Buscan Entre otras cosas Otorgar a la presidencia Poderes para coordinar Los órganos legislativos También podrían restringir Aún más El ejercicio De los derechos Y las libertades De expresión Tanto en contextos públicos Como en privados Las propuestas También eliminan La referencia Al pluralismo político A la constitución Mencionando Únicamente El pluralismo social Y cultural Dijo Torque Las propuestas De eliminar El compromiso De la constitución Con el pluralismo político Es una señal Profundamente alarmante De cara a elecciones Generales de 2026 Y lo que les digo Elecciones generales De 2026 Es que ese es el problema Ese es el problema Que si van a seguir Viendo Las cosas Como hasta ahora Y claro Ese comunicado Fue Antes de que se aprobaran Y lo entiendo Pero me parece Que tenemos que Cambiarnos el cassette Ya esto es otra cosa Ya esto Elecciones En 2026 El que hable De esto Simplemente O está perdido O le juega La dictadura Ahí No voy a decir eso Que Volker Torque No es Nicaragüense Pero La comunidad internacional Y los nicaragüenses Los opositores No pueden seguir Pensando en elecciones Porque Ortega Y Murillo Dicieron que no hay Elecciones en Nicaragua Que va a haber Zainetes Siempre En los que van Ellos Y después sus hijos Y quien sea Elegidos por los Ortega Murillo Para ocupar el poder Sigamos con el Con el documento Igualmente Preocupante Es la propuesta De eliminar La prohibición Explícita De la tortura En la constitución La tortura En cualquier contexto Es ilegal Y dar este paso Retrógrado Para eliminar La protección Legal existente Contra ella Es profundamente Alarmante Los cambios propuestos También buscan Ampliar poderes Del gobierno Para despojar A las personas De la ciudadanía Una herramienta Ya ampliamente Utilizada Como medio De represión Arbitraria Contra críticos Del gobierno Y disidente Hago un fuerte Llamado A los legisladores Para que rechacen Por completo Las enmiendas Propuestas Decían antes De la sesión Oscura Y tenebrosa De hoy Y llamo al gobierno A abandonar También la presentación De estas propuestas Extremadamente Preocupantes Concluyó El alto Comisionado De derechos Humanos De la ONU Ortega Murillo Gustavo Porres Se limpiaron Allá donde Nudo del suelo Con ese comunicado Queremos ¿Qué dijo Nichols Desde ayer Ya calificaba De maniobra Corrupta La propuesta De reforma Condenamos Las maniobras De la corrupta Asamblea De Nicaragua Para cambiar Sin revisión Ni debate La constitución Con el fin De consolidar Más Poder En manos De Ortega Y Murillo El régimen Utilizará Este poder Para oprimir A los nicaragüenses Y aislar Aún más A Nicaragua De la comunidad Internacional Escribió Nichols Solamente Minutos después De que se había De que estos Porcinos Se levantaban A aplaudir Que habían cumplido Con la orden De sus jefes Lester Alemán Joven líder Estudiantil Escribió esto En su cuenta De X Miserables Todos Y cada Uno Enrique Sáenz Economista Exdiputado Analista Político También se Manifestó De esta manera En la misma Red social ¿Qué tenemos En Nicaragua? Reformas Electorales O Entierro De los Escombros Que quedaban De constitución O marco Legal No nos Enredemos Esta no es Cuestión Semántica Es una Definición Política Clave En Nicaragua Ya no existe Ni constitución Ni leyes Solo la voluntad Despótica De la dictadura Bicéfala Que les invito A leer los argumentos En este artículo Y compartió Un artículo Pero esa fue La manifestación Inmediata De Sáenz La alianza Universitaria Nicaragüense Emitió En su cuenta De X Lo siguiente La dictadura Sandinista Sigue consolidando Su poder Absoluto Con la aprobación Express Express Perdón De estas reformas Legalizan La persecución Política La censura Y el exilio Forzado La lucha Por una Nicaragua Libre Sigue También Juan Lorenzo Holman Director Del diario La prensa O gerente General Del diario La prensa Director Porque en realidad No hay otro Director más Que Juan Lorenzo Escribió esto Lo que hemos visto No es una reforma A la constitución Es una nueva Constitución Hoy nace Una nueva Entre comillas Nicaragua Hemos Presenciado La muerte De lo que se conocía Como la república De Nicaragua Y el nacimiento De lo que De lo que se Va a conocer Como el estado Sandinista De Nicaragua Nacimiento Del estado Sandinista De Nicaragua Alfredo Gutiérrez Político Liberal Si Eh Eh Compartió un video En el que dice Que la vía cívica En Nicaragua Ya no se puede Contemplar Como posible La última medida En la cual Radicaliza El sandinismo Su proyecto Político En Nicaragua No nos queda Ninguna duda De que Ya no existen Alternativas Pacíficas Ni alternativas De diálogo Para poder terminar Con este terrorismo Que se ha impuesto En Nicaragua Y con esta Noche oscura Que nuevamente Se ha apoderado De nuestra tierra Como bien decía El Papa Su Santidad Juan Pablo II Así es que yo Solamente quiero Traer a colación Que las alternativas Por las cuales Personas De la oposición Estuvieron Impulsando En meses anteriores Quedan completamente Al descubierto Que no tienen Ya más cabida Y que Daniel Ortega Rosario Murillo El sandinismo No le ha dejado A Nicaragua No le ha dejado Al pueblo Nicaragüense Otra opción Más que Una vía Que no es La pacífica Es lo que decía Alfredo Gutiérrez Político Liberal Paula María Bertol La ex embajadora De Argentina Ante el consejo permanente De la OEA Conocida como La Monimboseña Escribió esto En su cuenta de X Poder absoluto Para Daniel Ortega Y su esposa La polémica Reforma Aprobada En Nicaragua Que desató Un intenso repudio Poder absoluto Para Daniel Ortega Y su esposa La polémica Reforma Aprobada En Nicaragua Que desató Un intenso Repudio Douglas Castro También líder Juvenil Economista Y sociólogo Escribió esto Se Constitucionaliza La dictadura Bicéfala Y su proyecto Dinástico La inacción Latinoamericana Ante la dictadura Ante una de las dictaduras Más brutales Le despeja El camino A los aprendices De tiranos Y Cuando uno Cuando uno Ve cada uno De los pronunciamientos Lo que ha pasado Pues lógicamente Que Se llena de rabia Se llena de impotencia Pero Lo que corresponde Es Alzar la voz Y denunciar Y denunciar Y seguir Batallando ¿No? Batallando Tenemos el último De los De los mensajes El de Ryan Burr Ryan Burr Que está también cerca De Nicaragua Indicó lo siguiente Nicaragua Debe convertirse En una prioridad El próximo Administrador Dice Esto se refiere A Estados Unidos Debe desarrollar Una estrategia Para abordar A Ortega Y a Murillo Nuevos cambios Constitucionales Convierten A Ortega En coordinador De los poderes Legislativos Judicial Electoral Rosario Pasará A ser Copresidenta Fue lo que escribió Ryan Burr El régimen Ortega Murillo Ha presentado Eso fue el de ayer ¿Verdad? Que allanaría El camino Para que el totalitarismo Del país Quede plasmado En la constitución Al crear Un copresidente Se llana el camino Para que Rosario Suceda A Daniel Bien Eso es lo que Ha ocurrido Y no quería yo Que pasara la fecha Sin hablar con ustedes Más allá de enfoques Porque Me sentí Empujado A ponerme la camisa Nuevamente Y Compartir Estas palabras Y estos minutos Con ustedes Hay que tener esperanza Porque mientras Estamos vivos La esperanza Debe estar también Encendida En nosotros El camino Está difícil La cuesta Está cada vez Más inclinada Y se ve luz Al final del túnel Pero allá Muy lejos Pero como les dije Hace un rato Nuestro trabajo Es Seguir resistiendo Seguir Soportando Y no Rendirnos Porque rendirnos No es una opción Rendirnos No está Dentro de lo que Cabe hacer Ante un Par de criminales Que se creen Dioses Y que se les olvida Que todo llega A su fin Y que también ellos Tendrán su fin Cómo va a ser Ese fin No lo sé Pero lógicamente No va a ser bueno Gracias por habernos Acompañado Manténgase Cerca de nuestras Transmisiones Mañana tendremos El sorbito Informativo Y les agradecemos Muchísimo Que hayan estado Con nosotros Seguimos en contacto Y recuerden siempre Que no hay mañana Sin café Noventa y un Votos A favor Cero en contra Cero atenciones Cero en presente Se aprueba El artículo Décimo quinto Y con ello Se aprueba En forma Unánime La reforma Parcial A la constitución Política De la república De Nicaragua Aprobación De la primera Legislatura Y listo Para enero Aprobarlo De la segunda Legislatura Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio Web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras Redes sociales Y suscríbete A nuestro canal De YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!